El líder nacional del PRD dijo que en conjunto con el CISEN investigan que estén libres de toda sospecha de colusión con el crimen organizado todos los candidatos que se postulen en Michoacán, Guerrero y otros estados. Vamos a aplicar el protocolo en Michoacán, en Guerrero y en otros cinco estados de la República, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Quintana Roo. Navarrete afirmó que para las candidaturas a alcaldes y diputados federales del PRD podría aceptar a cuadros provenientes de otros partidos. Vamos a abrir las puertas del PRD. El PRD está abierto a recibir a hombres y mujeres de Michoacán que estén convencidos de que necesitamos una nueva etapa. Insisto, es un nuevo comienzo para Michoacán. Es la gran oportunidad de poner de pie a Michoacán. Consideró que la llegada de nuevos integrantes del PRD será resultado de que ven futuro en este partido para Michoacán. Como decía el maestro, el ingeniero Alberto Castillo, por el bien superior de Michoacán no hay que ver de dónde venimos, sino a dónde vamos juntos. Carlos Navarrete estuvo en Morelia para la designación de Silvano Aureoles como candidato a gobernador del PRD. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.